¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Nissan Skyline GTR R34 que solamente tiene registrado 10 kilómetros y bueno, se trata de un ejemplar del año 2002 que nunca antes fue matriculado. ¿Una oportunidad única? Bueno, hablemos de aquello. Bueno, este domingo ya debe haber terminado un evento bastante importante y no se habla de la Eurocopa de 2020 sino más bien de una subasta que está teniendo lugar precisamente en Japón con un protagonista que nació en el año 2002. Se trata de un automóvil Nissan modelo Skyline GTR V-Spec 2 Nur, es decir, el mismo vehículo que se conoció en el reciente mes de mayo y que ahora está a punto de encontrar un nuevo dueño, algo que no será difícil dadas las características de este coche. Bueno, a pesar de haber abandonado la fábrica hace ya unos 20 años atrás, este coche tiene una gran peculiaridad y es que durante todo este tiempo nunca fue matriculado por lo que técnicamente sigue siendo un vehículo nuevo y su excelente estado de conservación así lo demuestra. Además, si se observa las imágenes del anuncio que están junto con esta información, se descubren unos bajos del coche inmaculados y es que la suciedad o el polvo son dos términos que este modelo deportivo japonés no parece conocer. Bueno, al ser un modelo V-Spec 2 Nur, esta es solo una de las 718 unidades que jamás se fabricaron y una de estas mismas que fueron pintadas en esta tonalidad blanca fueron 159. Esas letras al final de la denominación implican que debajo de su capó está un motor modelo RB26DETT con especificaciones carreras N1, de manera que cuenta que posee un cigüeñal optimizado, también posee conductos de refrigeración mejorados, pistones de alto rendimiento, también posee nuevos turbocompresores y nuevos árboles de levas. Teóricamente, este profusor tenía como potencia 280 caballos y durante todo este tiempo recorrió solamente 10 kilómetros. Bueno, perdón, me perdí, ¿dónde quedé? Acá quedé. Bueno, de hecho, la subasta ya comenzó en 50 millones de yenes, lo que equivale en 330 millones de pesos chilenos. Es decir, una cifra casi completamente elevada como la que consiguió el inmaculado ejemplar del Skyline GTR de Spector, del que se habló el año anterior, con este Nur en su nombre, pero con 352 kilómetros menos dentro de su odómetro, encontró ya un nuevo dueño por 485 mil dólares. Será interesante descubrir por cuándo se termina vendiendo este automóvil, dada sus características y su estado de conservación como recién salido de la factoría. Bueno, este coche es parte de una subasta de modelos clásicos modernos que fue ofrecida por Yahoo Auction, cuyo enlace se encuentra aquí. El lote también posee un Chevrolet Corvette Grand Sport Coupé año 1996, un Nissan Silvia S15 y dos Porsche 911. También posee un Speedster 997 del año 1011 y un Carrera 4 de 1997 993. Una colección realmente interesante que cualquier fanático de los coches como yo sabrá apreciar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.